El acuerdo que se llegó es tener un seguimiento puntual en cada cuadrante y en cada colonia, analizar la problemática de cada colonia, porque ya tenemos experiencia previa en los programas implementados. Sabemos que a lo mejor de colonia a colonia son distintas las problemáticas. Necesitamos tener estrategias hechas casi a medida de cada cuadrante. ¿Cuántos cuadrantes son? Ahorita en Coatzacoalcos, vamos a hacer la proximidad, son alrededor de 80 elementos. Y estos cuadrantes van a estar creciendo conforme vayamos madurando el programa. ¿Cuántas son las colonias? Cada cuadrante tiene un número determinado de colonias y esos cuadrantes los iremos expandiendo. Estamos ahorita operando, llevamos 16 días operando y hemos seleccionado aquellas colonias o cuadrantes. Un cuadrante no es más que una zona geográfica que le integran varias colonias. ¿Cuántos son los cuadrantes aquí? Son varios, son varios los que hemos detectado. No quisiera darles ahorita el número determinado porque cada día estamos expandiendo más. Y estamos viendo, por ejemplo, que los análisis previos nos decían que había una colonia donde realmente había incidencia de la violencia y no lo es así, que esa violencia se movió a otro cuadrante. Oiga, ¿cuántos cuadrantes se registran? Sí, sí. ¿Cuántos cuadrantes se registran? 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 ¿Un mes se va a tardar para que los alumnos conozcan el territorio? ¿En el mes de Madrid, cuando se desaparece la provincia municipal y no el municipio de Madrid? Bien. El programa, como todos los programas, tienen un proceso de maduración. Rellamos de seis días. En un mes, un mes, mes y medio, estarán dándose los primeros resultados. Se va a dar cuenta. Yo los invito, me gustaría invitarlos en un mes, mes y medio, a que ustedes de manera aleatoria escojan a sus policías de cuadrantes y hagan un recorrido con ellos. Creo que es la mejor manera y que vean los testimonios de la ciudadanía. Esa es la mejor medición que puede haber, es lo que diga la ciudadanía y es la percepción ciudadana. ¿Cuál va a ser la diferencia de policía de barrio al policía de proximidad? Son diferentes nombres, a veces se les llama policía de barrio, a veces se les llama policía en tu colonia, pero todos estos programas tienen como finalidad la proximidad ciudadana. Se hablaba de la desaparición de casetas, ¿esto se tiene contemplado o puede continuar a...? Bueno, esa parte no me...